Durante el programa de radio Gente Proactiva, que se transmitió este lunes 12 de septiembre a través de la emisora COI 89.1 FM de 10 de la mañana a 12 del mediodía, con respecto a la participación de los usuarios del transporte público en la ciudad de Puerto Cabello, pidiendo información, la que nos caracteriza la real, veraz y oportuna, sobre un supuesto aumento del pasaje, pudimos recibir una aclaratoria por parte de la funcionaria Ayesa Martínez, jefa de la División de Transporte y Tránsito de la Alcaldía de Puerto Cabello, quien declaró lo siguiente. Por aquí Ayesa, Jesús Rafael, el asunto del transporte, del pasaje del transporte, eso está siendo considerado a través del órgano superior de transporte a nivel nacional. Ellos seguidamente pasan los lineamientos al órgano estadal y, por ende, al órgano municipal. Hasta los actuales momentos no se ha llegado en conversaciones a ningún tipo de acuerdo. Nosotros estamos sujetos a los acuerdos que se lleven dentro de esas mesas del órgano superior de transporte. En la actualidad, en el municipio de Puerto Cabello, no se tiene autorizado el aumento de ninguna de las tarifas de las rutas que cubren el municipio. En lo que nosotros tengamos a bien la noticia, te la haremos llegar por esta misma vía. Mucho gusto, te hablo Ayesa Martínez. Para gente proactiva, se reporta Jesús Rafael López.